Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes, que tu culo es grande Yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club tiro peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Maduro Esto se fue mundial A mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda Que tu papi se quiere vaciar Esto se fue mundial A mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda Que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báblame en el tubo Suave Le doy lo que tú quieras Báblame en el tubo Suave 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 Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro 170 libras con cuartos y sin barriga Yo tengo más casa propia que el señor Barriga Tú me gustas demasiado, tome esa jeepeta Pórtate bien que te voy a apagar la teta Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo Suave 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 Yo me he montado más en aviones Que en motores pa'l café Pa' hacer que volar Vamos pa' Miami Te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo Los galones de ustedes pueden venir sin bolsillo. Ustedes no usan eso. Nosotros tenemos los de eso.